No me digas que vienes a devolverme lo que me debes. Ya me gustaría, pero esto de repartir prensa no me da ni para pipa. Bueno, habrá que tener paciencia, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Huevos, Freddy. Que el único curro que pueda encontrar a un español decente sea este. Y encima, tengo que hacer colas para recogerlo con lo más selecto de la sociedad inmigrante. Moros, rumanos... Sí, está la cosa muy mal. Te ha quedado asco. Dímelo a mí, que tengo que trabajar con el mamonazo de Steven Nelson. Ya, ¿y cómo lo llevas? Me pone de los nervios. ¿Le tengo unas ganas? Hola. Oye, Armando, ¿te queda mucho? ¿Qué tienes la caldera esperando? No, no, ya voy. Estoy comprobando que no me falta ninguna herramienta. Bueno, pues date prisa, ¿eh? Que tenemos dos plantas sin agua caliente. Joder. ¿Y a ti qué tal ha dado? Oye, Armando. ¿Tú realmente quieres joder a este indio, no? Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal? Mira, te hemos traído comida. ¿Qué tal? Espera, no te va a comer. Venga, va. Si es comida de esa de la que a ti te gusta, orgánica, sin colorantes ni conservantes, anímate. Pablo, ¿le deberías comer con nosotros? Mira, también he recogido el correo. Déjalo por ahí. Bueno, me voy a acercar a la cocina por unos cubiertos y unas servilletas, ¿eh? Pablo, lo siento mucho, sé que he sido un poco bruto. Pero tienes que entenderme. Si te he dicho lo que te he dicho es porque no me gusta verte así. Y no me gusta que lo pases mal. Tranquilo, hermano. No tienes culpa de nada, ¿vale? Bueno, nadie tiene culpa de que Inoa se haya ido. Eso sí, lo que no puedes hacer es seguir así. Seguir sin comer, sin vivir y sin hacer nada. Ni siquiera has abierto el correo. No sé, eso te tranquiliza más. Me tranquilizaría más verte con la cara. Y que ponieras un poco. Es que no lo entiendo, hermano. Es que al menos podía haberme escrito algo, es que no ha hecho nada. Espera, ¿cómo no se me había ocurrido antes? No, 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 no. No hay culpa que le han puesto a la furgoneta de Inoa. Lo que pasa es que, por lo visto, ella no era la que conducía. La furgoneta la conducía Jimmy. Y se la han hecho en Playa Verde. Tengo que irme ahí. Esta muta es de hace muchos días. Pero es la única pista que tengo. Bueno, para un momento, por favor. Vamos a ver. Pero si esto es de antes de que se fuera Inoa de aquí. Puede que no estén ni juntos. Y que Jimmy ni siquiera esté con ella. Mira, donde esté Jimmy, estará Inoa, ¿vale? Así que me tengo que marchar. Pablo, Pablo. A ver, tía, tía, mira, que llevas días sin descansar bien, que no has comido nada. Yo creo que estás muy nervioso para conducir. Sandra, de verdad, no te preocupes, ¿vale? Tengo que marcharme y tengo que marcharme ya. Bueno, vale, de acuerdo. Pero entonces déjame que te acompañe. Que no, que no hace falta. Nadie tiene que ir. Sandra, ya sé que no quieres escucharlo, pero es la verdad. Ahí Inoa no va a volver. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué pasa? ¿Has hablado con ella o qué? No, no, no he hablado con ella. Bien, pues entonces me marcho. Pablo, espera, que te acompaño. Y me he tenido que enterar por tu madre. No quería preocuparte, cariño. No querías preocuparte, dices. ¿Los no debemos a ser ricos, multimillonarios? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues qué va a pasar, los negocios son así. Unas veces se gana y otras se pierde. ¿Pero es una inversión segura? Ninguna lo es. Pues eso. Eso. Eso era lo que yo decía. Yo, que soy la ignorante. Pero tú y tu amiguito el experto decís lo contrario. Nos equivocamos. ¿De qué forma? Vosotros, que os equivocáis, los listos. Que os reíais de mi depósito a plazo fijo. Pero eso apenas renta, mujer. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Y esto? Está bien, tienes razón, nos equivocamos, nos pasamos de listos. Pero ahora ya no sirve de nada lamentarse. Bueno, y ya que eres tan listo, ¿me puedes decir qué podemos hacer? Aparte de llorar. No me toques. Por favor, de no tocarme, que estoy que exploto. Estoy hablando de tu caballo y tu madre, aguantándose las carcajadas. Lo siento. Un poquito tarde para sentirlo, ¿no crees? A mí no era mi dinero. Tenía derecho a saber lo que estaba pasando y no que me tratarais como un imbécil. No era esa mi intención. Ya te he dicho que no querías preocuparte. Ya, ya sé que me lo has dicho. Pero yo no te he creído. ¿Qué? ¿Tenías remedio? ¿Eh? Solo quería estar seguro antes de darte todos los detalles. Qué profesional suena eso. Pero la única verdad es que no me has contado lo que estaba pasando. Que estoy arruinada. Perdóname, por favor. Lo ahorro de toda mi vida. El dinero que estaba guardando con tanto esfuerzo. Lo recuperaremos, te lo prometo, de verdad. Perdóname, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ay? ¿Cómo vamos a salir de esta? No lo sé. Pero confío en que las cosas se arreglen. Ya se me ocurrirá algo. Algo. ¿Algo? ¿Qué? Dame tiempo. Y sobre todo tranquilízate, cariño. Tú y yo estamos juntos y lo que tenga que pasar, lo pasaremos los dos. ¿Para qué me da esto? ¿No lo reconoces? Es una caja de herramientas. Pero hay que arreglar algo. Vengo. Tienes una caldera esperando. Mejor que lo guste. ¿Por qué? ¿No te atreves? Es que usted tiene más experiencia. Yo prefiero hacer algo más pesado, pero con menos responsabilidad. No sé, desatascar alguna caldera. Si hay algo atascado, ya lo desatascaré yo, ¿eh? Tú, a por la caldera. Solo lo digo porque... No quiero que vaya a pensar eso de que vengo a quitarle el puesto ni nada de eso. Ah, ya lo sé. Si no es por eso. Es que ya me he metido de la pata una vez y no quiero comerme otra bronca. Venga, dame ese favor, hombre. Bueno, si lo prefiere... Lo prefiere. ¿Vamos a ello? Muy bien. Y date prisa, ¿eh? Que hay dos plantas y no va a cañar. No, si no tardaré nada. Hola, Marina. Hola. Mira, Reina, que Pablo y yo estaremos fuera un par de días, ¿vale? ¿Algo de trabajo? No. No, no, no. ¿Qué va? Pablo, que está fatal con el tema de Ainhoa y vamos a ver si la podemos encontrar. Uy, la pobre. Ya. Pues a ver si tenéis suerte. A ver. Y por eso no te preocupes si estás muy buena en manos. Ya, ya lo sé. De todos modos, cualquier cosa que necesites, ya sabes, ¿eh? Muy bien. Venga. Perdona, Sandra, es que antes de irte me gustaría que echara un vistazo a una cosa. Ah, bueno, a esta página de internet que he abierto. Que no me mires con esa cara, que la he abierto de casualidad. Que estaba mirando los datos de un cliente y se me ha abierto. Que yo no suelo trastear con esto en horarios de trabajo. No, hombre, claro. No, no, no. Mira, es el confidencialista que está en amarillo aquí. A ver. Un grupo de inversores españoles, entre los que se encuentran Gonzalo Bernal, arruinados. Ajá. Al nacionalizarse la petrolera africana en la que habían invertido. ¿Cómo te queda? Pues, ¿cómo me voy a quedar a cuadro? ¿Y tú crees que es verdad? No sé, Marina. Dímelo tú, que eres la aficionada a las páginas estas de cotillejo. No lo sé. Sabía que la he abierto de casualidad. Ya. De todas formas, que en este tipo de páginas se dicen muchas mentiras. Aunque a veces aciertan. Pues, esperemos por el bien de todos que sea una de esas veces la que mienta. Porque Gonzalo ya lleva mucho tiempo alojado aquí y, sinceramente, Marina, es una pasta. No, pues por ahí viene. Ahora le puedes preguntar tú. Sí, claro. Ya llegué yo ahí con toda la cara del mundo sin ni siquiera saber si es verdad o mentira. Pero bueno, Sandra, utiliza tu mano izquierda. Que tenemos que saberlo. Bueno. A ver. Venga. Venga. Hola, parejita. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A dar un paseíto, ¿no? Sí. Es que hace un día perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, pues en ese caso no os voy a entretener mucho, ¿eh? Verá, Gonzalo, es que hemos leído así, por casualidad, la verdad, en unas páginas de estas que, bueno, realmente yo creo que mienten más que hablan, ¿no? Pero la cuestión es que han publicado una noticia en la que aparece tu nombre, junto con un grupo de empresarios españoles que, por lo visto, pues se han arruinado por un tema de una petrolera o no sé. Sí, lo de la petrolera. Nosotros nos hemos salvado por los...